Estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta de un señor que gritaba que el duende lo quería atrapar Así que llegamos al lugar y nos encontramos al duende Pero el señor estaba muy asustado Comenta si te daría miedo encontrarte al duende Hoy vinimos a este parque con mi mamá para distraernos un rato Así que comenzamos a jugar de una forma muy divertida A los minutos nos dimos cuenta como el duende nos estaba observando Así que mi mamá me decía que vayamos a atrapar al duende Comenta si quieres conocer la casa del duende Esta señora se comía las plantas y por arte de magia se convertía en niña Papá mire esa señora se convirtió en niña Así que el señor también quería intentarlo Este es el árbol milagroso Y el señor comenzó a comer las plantas Comenta si crees que el señor se convertirá en un niño Oiga señora me das un paraguas No porque también lo regaló mi abuelo Dime a ver Así que este chico se le llevó el paraguas de oro Este paraguas vale más de un millón de dólares Voy a ser millonario Ay mi paraguas de oro Comenta si crees que la señora se puso un poco triste Si familia ese muñeco abría los ojos ¿Será buena idea sacarlo de la casa? Me encontraba muy feliz porque había venido con mi mamita a pasear Y eso no fue todo Nos dimos cuenta que el duende tenía atrapado a un chico Así que con mucho miedo fui a ayudarlo El duende se lo llevó Comenta si crees que el duende se llevó al chico La cueva donde se escondía el león Y mira lo que pasó Estos señores habían salido a caminar y de pronto Papá por aquí había visto un león Así que habían escuchado el rugido del león Así que tenían mucho miedo porque el león andaba por este lugar Comenta si crees que el león se comerá a estas personas Vendo globos, vendo globos Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto Oiga señora, ¿qué cuentan los globos? 10 dólares ¿Qué? ¿Vide con aire los globos? Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo Hoy he estado aburrida en clases Así que se me ocurrió poner al duende para que reciba mis clases Y yo me fui a mi cuarto para pegarme un sueñito A los minutos escuché que el profesor había gritado Comenta si quieres ver lo que le hizo el duende al profesor El hombre invisible que se mecía Y de pronto pasó esto Comenta si tú has visto un hombre invisible Esta chica había salido de clase y de pronto se dio cuenta que el bote de basura se movió solo Así que tuvo la idea de poner su celular a grabar Para ver quién andaba por aquí Comenta si quieres ver lo que grabó su celular Este chico salió con su mamá a pasear Pero se dieron cuenta como el duende tenía atrapada a una chica La señora quería ayudar a la chica pero el duende la atrapó Y el hijo de la señora salió corriendo lo más rápido que pudo Pero el chico se dio cuenta que habían atrapado a su mamá Comenta si tú crees que el duende se llevará también al chico Esta señora sacó a su hijo a pasear Y de pronto se dio cuenta que el duende los estaba observando Y eso no fue todo El duende había dejado unas gafas Pero el chico no tenía miedo y cogió las gafas y se las puso Comenta si crees que el duende se llevará a este chico Y si familia mi tía estaba diciendo que el duende se estaba atrapando en esa mata Comenta si tú crees que el duende se la quiere llevar a mi tía Comenta si tú crees que el duende se la quiere llevar a mi tía